Oye que el amor Oye que el amor Todo mundo pide cumbia, cumbia loca pa' bailar Este es el ritmo de cumbia, cumbia loca pa' gozar Todo mundo pide cumbia, cumbia loca pa' bailar Este es el ritmo de cumbia, cumbia loca pa' gozar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!